¿Qué haces con tu tiempo? ¿Estás grabando? ¿Es una persona ahí? Sí, hay una persona ahí Miren los carros por el otro lado, acá abajo ¿Dónde? Ahí trabajan con hombres grasosos, sucios y festosos en medio de lo sed Yo creo que es un don para conseguir marido y compartirte de una experta en la zona ¿En serio es un genio? Descubristo de activar... Estamos en pasamaños Por ahí hemos venido ¿Quién quiere ser? Perdona ¡Qué miedo! Dios mío Miren Estamos en el borde de ese piso Estamos en la parte de esta Estamos en el borde de ese piso Amén ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo se me hace? ¿Por qué? ¿Cómo se me hace? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo se me hace? ¿Qué es lo que hacemos? ¡No, no! ¡No, no, no! Si no, no, no... ...es este que alguien de la frente lo posible es este. Ven y que es como un poco de la estrella, como un poco de la estrella. Si no, 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 no. Si hay miedo, si hay que reventarse. ¡No, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, mire, tu pones! Hay unos peces ahí de acá. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? Como ven, abajo hay un carro del San Martín. No sé exactamente si iba o venía de Huacho. Ya, pero si se ha dado la vuelta, estamos aquí en La Pazamayo. Sí, de verdad, sí, qué feo. Toda la gente que viaja siempre toma sus precauciones. Estamos aquí en Pazamayo. Muchas gracias, con todos los buses. No sabemos nada. A los que puedan conectarse, acérquense a Pazamayo. Sí, gracias. 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 Gracias.